Este corte de calle se debe a que yo tengo un negocio de comidas y tengo la mugre que se ha tratado en la calle Mitri Moreno, donde me estoy manifestando, donde se tira mugre y donde vienen a tirar mugre de otros lados y ustedes lo pueden haber verificado con la cámara y estoy harto, acá no se puede, no podemos tomar como basurero un lugar como este, entonces tengo que hacer un reclamo para que se tomen las medidas. Yo no acuso al municipio, porque el municipio levanta los residuos todos tal cual como corresponde, los muchachos no dejan la basura ni nada, estoy muy conforme con la recolección de residuos. Lo que llamo, quiero llamar a la reflexión, es a quienes vienen a tirar la basura, hasta hace dos días o tres había un cesto que desapareció, una noche desapareció y bueno, y empezaron a tirar la basura en la vereda, pero no pueden venir de otro lugar a tirar bolsas de basura. Esto se da particularmente el fin de semana, hoy es domingo justamente. Sí, pero los días, sí, el fin de semana generalmente sí, ahora es más, han venido a tirar basura de otros lugares, lo que pasa es que vamos a tener un basural acá en la vereda y yo tengo un negocio de comida. ¿Hace cuánto tiempo que viene sufriendo esta situación? Y hace bastante ya que tiran la basura, pero había un cesto que lo sacaron. Yo lo que quiero es que la municipalidad nos pague un container para mantener la limpieza de la cuadra, porque el municipio en realidad hace la recolección de residuos. No nos podemos quejar de eso, está limpio, barren las calles, todo lo que se quiera, estamos muy conformes con eso. Y el problema es que viene gente a tirar mugre acá, acá no queremos mugre en la cuadra. La mugre que la embolsen, que la pongan en los lugares que requieren que ponen, que de último que la lleven al basurero. ¿Estás solo en esta cruzada atípica, por cierto? Sí, sí, solo. Yo siempre reclamo lo que tengo que reclamar solo, después si alguien se quiere sumar no me interesa. Me gustaría que se sume la gente. Yo los reclamos que hago son reclamos justos, reclamos justos que afectan a la sociedad. En este caso lo hago yo, pero está afectando a toda la gente de la cuadra. ¿Qué pretende llamar la atención con esto? Y llamar la atención no, que se tome, sí, llamar la atención y que se tome una medida, que se ponga un container, en todo caso, que la municipalidad ponga un container para que tire los residuos ahí. Lo que yo no quiero es mugre en la cuadra. Usted se imagina que tratamos de la basura que se tira ahí, tiene fermenta y es altamente contaminante. Entonces, si yo trato de sacar la basura cuando pasa el recolector para que no haya desperdicios en la calle, porque eso no hace bien al medio ambiente ni a nada, entonces, si estamos tratando de cuidar el medio ambiente, esto no puede existir. Muchísimas gracias, señor. No, por favor, y que el municipio tome cuentas en esto y que se tome una medida, que nos ponga un container. Gracias.